¿Habéis visto las noticias? ¿Qué? ¿La de Raúl? Parece que habéis provocado daños por valor de tres millones. Si es que vive en una casa de cristal. ¡Sí, señor! Esto te va a gustar. ¡Bam! ¿Qué es eso? Donde dos guardas o dinero sucio. ¿Ha funcionado tu plan de rastreo? Justo aquí. Aquí es donde acabó el teléfono de Kai. La central de la empresa de Dowse. El sitio es una pasada. Ascensores privados, ventanas blindadas. Un momento, conozco ese edificio. Está en Calle Foster, a las afueras de Miami. Y esto es un pedido de hace seis meses para instalar una reserva blindada en el ático. Vale, cuéntamelo todo. Puerta de acero de 30 centímetros con combinación y sello magnético. Así que lo volaremos. No, la cantidad de explosivos que haría falta derrumbaría el edificio. Así que no lo volaremos. O sí. Antes quedaba con unos tíos que tenían un marcador automático. Es como un robot que abre cajas fuertes. Lo llamaban el bestia. Vamos, que el trasto es rápido, tío. Podía con cualquier combinación. Llámalos. Se lo cogeremos prestado. Ya está hecho. Solo hay que recogerlo. Vaya sitio para guardar un robot abre cajas. ¿Y antes vivías aquí? Sí. Cuando dejé el ejército estaba jodido. Hice una amiga por aquí y me quedé una temporada. Mejor no preguntar, ¿no? Ja, qué risa. ¿Qué hacías en el ejército? Analista de información. Un buen uso de tu talento, ¿eh? Intenta conseguir un buen trabajo en época de crisis con una baja de sonrosa en tu currículo. Es una historia muy larga, de sartén. ¿Hace cuánto? En teoría sigo desaparecido. ¿Y tú qué me cuentas? ¿Cuál es tu historia? ¡Marcus Booth! Has engordado un poco. ¿Qué? Y tú estás un poco... Te veo bien. Doy asco. Si no estuviera llena de polvo, necesitaría protección factor 5800. Oh, oh, lo siento. Esta es la amiga de la que te hablé. Hola, soy Nick. Hola, señor Nick. Tienes buen aspecto, muy bueno. Gracias. ¿Tienes el aparato para abrir cajas o no? No, tenemos que ir al complejo a recogerlo. Oh, el complejo. Creía que ibas a... ¿Tu padre estará allí? Ay, Dios, la verdad es que ya no está enfadado contigo. ¿En serio? O sea, no es que vaya a descolchar una botella de champán cuando te vea, pero... Entonces supongo que vamos a ir a recogerlo. Chicos, ¿queréis conducir? Claro, ¿por qué no? Ah, genial. Gira a la derecha aquí, Nick. ¿Qué has hecho todo este tiempo? Lo de siempre. ¿En casa o fuera? Fuera, sobre todo. ¿A dónde voy? Sigue la carretera, te diré cuándo girar. Y dime, ¿te gusta tu trabajo? Me gusta el dinero. ¿A qué te dedicas, Nick? Trabajo con Boomer. Ah, chicos traviesos. ¡Qué emoción! ¿Cómo está tu padre? ¿Todavía tiene esa puta arma? ¡Marcus! No eres el ombligo del mundo. Lo has superado. Tengo que saber qué pasó entre vosotros. Bueno, la verdad... Marcus y yo estábamos enamorados. A mi padre no le gusta. Me puedo imaginar por qué. Y cuando Marcus se fue de nuestra comunidad, intentó... Irme contigo. Secuestrarme, dijo mi padre. Que fue algo tan romántico. Pero que a mi padre no le gustó mucho. Creo. Enséñale tu pulsera. Ah. GPS. Así siempre sabe dónde estoy. Genial. Sí. Sí. Tu padre parece... intenso. Estaba en el equipo Silseis. No, no estaba en el equipo Silseis. Por problemas con la tiranía comunista del gobierno estadounidense, fundó una comunidad de patriotas con las mismas ideas. Patriotas. ¿Y están armados? Hasta los dientes. Nick, tranquilo. Conozco a esta gente. Son sobre todo hippies. Todos los hippies que conocías se han ido. ¿Qué? ¿A dónde? Sí. Han ido. El nueso es el camino de tierra. Todo recto. Ya hemos llegado. Ah. Ja, ja, ja. Vaya, vaya. Marcus Boone. El hijo pródigo. Hola, señor Alper. Gracias por recibirnos. Es lo mínimo que podía hacer. Y tú debes de ser... Nick. Boomer dice que tienes una máquina capaz de abrir al oveste a cualquier combinación. Así es, Nick. Solo hay que darle un poco de tiempo. Nick. Mendoza, ¿verdad? Oh, vaya. Esto se pone serio. Mi padre escucha todas mis llamadas. Sí, mucha gente quiere hablar contigo, Mendoza. Incluido un tío de Los Ángeles llamado Stoddard, que dijo que pagaría 250 de los grandes por ti, vivo. Está de camino. Perdón, Marcus. Chicos, ¿qué os parece si acompañamos al señor Mendoza y a Marcus a la suite presidencial? Espera, dijiste que solo Nick. Marcus no es bienvenido aquí. Nunca lo ha sido. Oh, cariño, lo siento. Separadla de ese capullo, vomito. Y, Marcus, dejémoslo claro. La raza no tiene nada que ver. No me gustas por un... asunto personal. Tengo noticias más o menos buenas. ¿En serio? ¿De dónde has sacado eso? Dun me lo dio al abrazarme. Dun, la que nos la jugó. Dun, te la jugó a ti. En realidad, es buena gente. Seguro. Bien. Quédate detrás de mí. Sí, adelante. Fe, hay que buscar cómo salir de aquí. Yo no pienso discutir. Por cierto, ¿qué coño es este sitio? Un silo de misiles. Desmantelado a principios de los 90. Lo usaban para juntar fiestas. Ah, dime que Alper no tiene un arma nuclear. No tiene un arma nuclear. Que yo sepa. Vale, por aquí. Habrá una escopilla de salida. ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Ah! Aquí. Vale. ¿Cuántas? ¿Cuántas balas tienes? No muchas. Vale, venga, busquemos esa escotilla. ¿Qué es eso? ¡Estamos aquí! ¡Quieto ahí! Nunca me ha caído bien ese Marcus. El cabrón es un sabelotodo. No me puedo creer que antes dejaseis que basura como esa viviera por aquí. Joder, claro. Y además había mexicanos, hippies y un tío que no sé qué cojones era. En cuanto Tony se hizo cargo, las cosas cambiaron enseguida. Eh, Alucina, el mexicano era policía. Colega, últimamente hay mucha policía por aquí. Bueno, pues ya no es policía. Tony dice que se escapó de la cárcel hace un par de días. ¿Y quién es el que paga la recompensa del boli? ¡No te muevas! Tony no lo sabe. Encontré su número en el móvil de la gente de la ATF. Un cuarto de millón de pavos por un mexicano. Joder, tío. No sabía que fuesen tan caros. ¡No te muevas! ¡No dispares, colega! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ojo con la fuerza! ¡Le he dado a uno! ¡Le he dado a uno! Y un paso más. Eh, Alucina, el mexicano era policía. Colega, últimamente hay mucha policía por aquí. Bueno, pues ya no es policía. Tony dice que se escapó de la cárcel hace un par de días. ¿Y quién es el que paga la recompensa del poli? Tony no lo sabe. Encontré su número en el móvil de la gente de la ATF. Un cuarto de millón de pavos por un mexicano. Joder, tío, no sabía que fuesen tan caros. Alguien debería... ¡Levanta las manos! ¿Qué es esto? ¡No las bajes! Eh, uno de estos idiotas tenía mi escáner. Eh, hay una escalera. Es nuestra salida. Sí, vamos. Vale. Tenemos que recuperar nuestras cosas. ¿Qué? ¿Estás loco? Tenemos que salir de aquí. Mira, si caen en manos de Stoddard, el rastro llevará a Akai y Tyson. No podemos correr ese riesgo. Mierda. Vale, ¿y cómo quieres hacerlo? Alpert tiene a muchos tíos ahí abajo. Parece que hay un sitio para escalar a la izquierda. Vale, o... Espera, podríamos pasar por debajo de esa valla de la derecha. Sí, o podemos lanzarnos de cabeza. ¿Qué? Si crees que estás listo. Tío, tú primero. Iré detrás de ti. Lo que imaginaba. Por desgracia. Venga. Sí, sí. Vámonos. Ahora es que maten a este negro. Lo percibo. Nick. Vean. 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 Hay una radio. Escucha, intentaré contactar con Doom. Joder, ¿no tienes más amigos? Aquí no. Te ha dicho que te habías noticias sobre eso. Escucha esto. Escucha. Fin de semana pasado, 20 camaradas rusos de las Fuerzas Especiales de la Spetsnaz acarretaron en el aeropuerto. Mi cuñado trabaja aquí. No se está perdiendo. Pero ya está. Ven y venga. Sí, yo voy. Doctor. Me recupe. Tres de ejemplo, una radio. Estamos todos los heimados de mi centro. Escucha, estamos todos los heimados de mi centro. Y un poco de la radio. Es una radio. Y vamos allá. ¡Eh! ¡Pon las manos donde pueda verlas! ¿Qué? ¡Lo tengo!